Hola, buenos días chicos. Mirad, el reto que tenemos preparado para hoy consiste en llevar estos huevos que están cogidos de una cesta a la otra cesta. ¿Cómo les vamos a llevar? En una cucharilla y la vamos a sujetar en la boca. Así, de esta manera. Vamos a intentar hacerlo en el menor tiempo posible. Chicos, estaría fenomenal que retenéis a alguien de vuestra familia a ver quién lo consigue antes. Venga, os toca.